Todo gracias a ti, todo es verdad, mi mundo es azul, sobre todo por ti. Mira las estrellas, todo está despejado, olvida ya tus lágrimas que estoy aquí. Te ofrezco todos mis sueños y todos mis anhelos. Sé que sonido, pero es lo que tengo para ofrecerte. Y cuando ya no tengas energía, ven y abrázame. Y si no es suficiente, haré lo que me pidas. Sabes que serás lo primero y yo te amaré por siempre. Voy a encaminarte a ti. No permitiré que nunca rompas en llanto. Yo te aseguro, nunca lo harás. Cambiaré tu alrededor para dar tu mundo mejor. No permitiré que nunca rompas en llanto. 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 No permitiré que nunca rompas en llanto.